Soy el Mayor Joel Arenas y hoy le voy a presentar el resumen operacional de la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2022. Ponemos todas nuestras capacidades aéreas, marítimas y terrestres al servicio de la Nación. En seguridad pública, en el marco de la Operación ISMO y en coordinación con el CROAN, se logra el decomiso de 2.006 paquetes de sustancia ilícita, una lancha rápida tipo gofás, equipos electrónicos, un arma de fuego, 25 correas de carga de diferentes colores en río Sidra, comarca Gunayala. Contribuyendo con la seguridad hemiférica, se incautó 990 paquetes de sustancia ilícita en modalidad de carga contenerizada en la terminal portuaria de la zona del Pacífico, provincia de Panamá. A bordo de un buque que tenía como puerto de origen Long Beach, Estados Unidos, con destino al puerto de Anteor, Bélgica. Por otro lado, se llevaron a cabo un total de 922 acciones de seguridad a nivel nacional, a través de 32 puntos de control, en los cuales fueron aprendidas 42 personas y puestas a órdenes de las autoridades competentes. Mediante patrullaje vehicular, se logra el hallazgo de un arma de fuego calibre 9 milímetro y un proveedor con 15 municiones en la provincia de Colón. En pesca ilegal, nos mantenemos en el marco de desarrollo del operativo ACRUX-2, en coordinación con el CROAN y el ARAP, con el fin de contrarrestar la práctica ilegal de la pesca no declarada y no reglamentada. En evacuaciones aeromédicas, estamos donde más nos necesitan. Brindamos esa ayuda humanitaria, realizando por vía aérea 14 evacuaciones médicas, auxiliando a 17 personas en atención a diferentes patologías en comunidades de difícil acceso, como Changuinola, Canquintú, Buenos Aires, Engibre y Hato Común. Seguimos comprometidos con la ciudadanía, poniendo todas nuestras capacidades profesionales para servir día a día con honor, lealtad y patriotismo a nuestro país. Somos aeronavales con orgullo, brindando seguridad para tener un país con paz y tranquilidad. Dios, patria y honor. Gracias.